Buenos días gente, miren que tenemos 3 días que ha estado lloviendo fuerte, fuerte, fuerte aquí en la zona, aquí en mi casa pues, 3 días y miren como está, pero saben que es lo que más me preocupa y que por ejemplo me levanté, mira les puedo enseñar, son las 6 y 57 de la mañana, pero a mi lo que me preocupa en realidad es como ha de estar viviendo la Marixa con su familia, como la van de estar pasando ellos, es lo que me preocupa a mí, porque miren, 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 o sea está lloviendo a cantaradas de agua, miren, o sea está, está fuerte, entonces la verdad que eso me hizo pensar bastante, verdad, y yo le escribí a ella y le dije a Marixa, miren, yo mandé a un grupo que tenemos, mandé un mensaje, vamos a grabar, bicho, a los potreros, está rico el clima, quién se anima, le dije yo, para no obligarlos pues, porque en realidad aquí nosotros, en el campo estamos acostumbrados a andarlos mojando, y no es tan fácil para que nos enfermemos, pero, la verdad, que yo gente, me voy a echar una aventura, yo ahorita mismo, voy a ir a tomar cafecito, y solo termine de tomar café, y me voy a ir, me voy a ir para donde es la Marixa, para la casa de la Marixa, para que ustedes vean, como vive ella pues, a ver como está, le voy a decir que mando un video, manda un video de tu casa Marixa, Marixa, ya está 곳 o el cuadro, ya está 곳, ya está 곳, ya está 곳, ya está translator, Y ya está. Y ya está. Y ya está seco, miren. Ya va seco. Hay trabajo, va. Aquí en el campo, aunque estoy yo viendo, aquí siempre se trabaja. Que sé andar volando matochos, pero siempre hay trabajo. Y ya está abajo. Aquí en mi casa, mi papá tiene bien sellado todo, ¿verdad? Pero aún así, miren cómo se mete el agua. Ahora imagínense cómo va a estar viviendo Marixa. Mi papá, a ver cómo va a estar viviendo Marixa. A ver cómo va a estar. Allá voy ahorita, a ver si. Para allá voy. ¿Toda la noche ha pasado así? ¿Toda la noche? ¿Toda la noche? Pobrecito. Así es que... Me voy a dar la misión, gente. Ojalá que... Ojalá que no la esté pasando muy bien, porque la verdad es que... Ojalá que no la esté pasando muy bien. Pobre caballito, es el de Chimerín. Aquí está el agua, como que está muy helado. ¿No hay café? ¿Queda alguien que me da café? Miren, de este otro lado, gente. De este otro lado tenemos las gallinitas. ¿Ves cómo está lloviendo? Ahí están ellas, metidas, cubriéndose del agua. Mi mamá estaba regalando a esas animales. Eso les decimos aquí en El Salvador. ¿Con ketchup? ¿Con ketchup? Y aquí está mi mamá haciendo café, desayuno. ¿Oye mi mamá? ¿Qué está haciendo? Mira, estamos haciendo desayuno. ¿Desayuno? ¡Qué rico! Aquí hay plátanos. Y huevito. Y huevito. ¡Qué rico, mi mamá! Y aquí están los frijoles. Frijolito. Cebollita, chile y todo. Para la... Café. ¿Café de olla? Café de oro. Ah, café de oro. ¿Crees que no me regalas café? No. A mí, por la ocasión, como está el clima, está rico para estar tomando café. ¿Pán no hay, va? Bien, ahí ha venido el café. A ver. Déjame el pancito, pues. Sí. Gracias, mi mamá. Miren. Ahí viene el bolito, ven. Pa' que vean que el bolito trabaja, miren. No hay huevón, el bicho. Hola. Pancito. ¿De cuál tienes? De este. Es pan dulce. Es pan dulce. No sé cuál es. Este está bien. Gracias. Ah, no. Tío. Tío. Pero qué jovenito era. Y era mi tío. El papá de Julito. El papá de Julito. El papá. El papá. El papá. El papá. Vile o de Julito. El papá. El papá. El papá. El papá. rico cabecito miren ahorita me mando el video de la maricza miren como esta miren como pasa el río una laguna de agua que pasa así que vamos a ir a primero dios solo termino de tomarme el cafecito en el carro voy a dar una vuelta acá ya voy a dar una vuelta y ya está y ya está y ya está y ya está